Tenia wey, te lo juro No Te lo juro wey, ni siquiera sabia que existia esa puta skin Bueno te pregunté, quiero ser No mames ¿Qué? No, no, un video Te lo estas jalando cabron, eh No, 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 seguramente 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 Joder, que puto sueño ¿Qué? ¿Qué está diciendo Don Pollo? Va a sacar skin Don Pollo ¿Qué quiere? ¿Cómo le va a hacer si esta gordo? Neces... no O sea... ¿Va a ser un pollo o qué? Va a ser un pollo Estaría God Estaría God, estaría God De mochila va a ser un pollo De mochila Te lo aseguro Estaría God que fuera como una tele Con un video de él de fondo wey Con videos de él de fondo Un video más vigente Gente Jajaja Wey, 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 wey Húmedo mami, gente Para perder tío Necesita ser famoso Pues técnicamente es famoso Pero por un video No sé, no sé cómo decirte Es conocido pero no famoso Más bien Ajá What the fuck ¿Qué pedo, Ángel? Eh, me caí De la nada vi cómo te desmadraste Me rompí las patas ¿Dónde cae? ¿En el árbol, verdad? No, caí del... ¿Qué se madre? Esos que están volando Ah, pendejo ¿Qué haces ahí? Es que das de cuenta Caí arriba de ellos Y luego... Eh... Estúpido abuso Lo destruí Y caí Pero no... Pero yo lo tenía bien calculado O sea, caí... Seguramente Sí, seguramente Vengan para acá Caí aquí Vengan para acá Cabrones Cabrones Voy a verte A ver... ¿Qué traes? Oh, shit Vamos para allá con la Vanessa Ven tú para acá Vanessa Sé que no me escuchas Sé que no me escuchas Se escucha pedazo de pendejo ¿Ajá? ¿Se escucha? Sí La tenía la tela al parecer Ven para acá Ven para acá Ven para acá Ven para acá Ah, sí, cierto Para mí que trae audífonos Ven para acá también Tú también Pues sí, ahí voy Espérate Ah... Ah, no yo tenía Ahí está Ahí está Pues tengo todo dorado y... Y morado Ah, yo tengo esta madre dorada ¿Tiene mira? ¿Tiene mira? ¿Tiene mira? ¿Tiene mira? ¿Tiene mira? ¿No? No ¡Ay, güey! Es que la ocupo yo con mira, güey Dame esa, güey Eso tiene todo lo... ¿Pero qué quieres? ¡Se la quiso chingar! ¿Qué? Te la chingaron, güey, la escupeta Ah, maldita Vanessa, regresa Vamos... Vamos por el medallón Ok, ok Muchas gracias, Vanessa Vamos por el medallón Vamos por el medallón Sé que ahí se fue, pero servirá mucho ¿Qué? Molda de Jotos Venga para acá A ver... Pum, pum, pum Pum, pum Pum Ay, güey Ya lo están matando, güey Ya están moviéndose A ver... Sí ¿Y ese beso? Es un beso bien tronado de fondo, güey No mami ¿Quién sabe? Vanece echándose un pedo, tal vez Para mí que sí Viene, güey, viene de mi modo Sí Qué bueno, nos han matado a un dude Venga, vengan, púrense, púrense Para... para matar a los dos O sea, a los vatos que los están matando Púrenle, Vanessa Por acá, por acá Por acá, Vanessa ¡Pum, pum, pum! ¿Es un hombre que te queda? ¡No! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ay, güey! ¡Mátalo! ¡Pinche vanessa! ¿Cales ahí arriba? ¡Solpe! ¡Eh! ¿Qué hacen arriba, mamones?! era para que vinieran por el mismo puto lado mamón le dije vamos por aquí no era para que entramos todos juntos y agarrar el medallón para matarnos no la toro ya está todo listo que cagado ay no ¡Ay, güey! Ahí está. Al lado de él. A ver. Dijo. Es que él nada más es conocido, no es persona famosa, güey. No, no, no. Ah, ok, ok. 10 millones de seguidores necesitan un pollo. ¿Cuántos tiene? Sí, güey. Sí, güey. Sí, güey. Sí, güey. Sí, güey. Sí. 753 mil. Vete a la verga, güey. Le falta un puta madral. Literal. Tiene más likes que seguidores. La verdad. La Vanessa ahorita va a sacar dinero de la nada. Le va a decir, me voy a comprar rubios. Ay. ¿Por qué mierda? Eh, a la verga dibujar a este Kinnich, la morra, güey. ¿El qué? Es que un personaje del, ¿cómo se llama? Del Genshin salió. Quítale, listo y ponlo otra vez. No, no, no lo están parejando. Lo dibujó, güey. Le salió bien vergas. Ajá. Ajá, luego. Que lo pintó con pinceles, güey. Parece que lo pintó con plumones. No, mam. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Qué rica. Me pican los cojos, güey. Existen tres tipos de personas al ver un video de un FEM, güey. A mí siempre me sale en FEM y se lo pasó a la hermandad del Brandon, güey. Qué virga. Me salen, me dicen, se los paso y me dicen, Gael, ¿no eres tú? Y digo, no, pendejo. A ver, un segundo, a ver. Oh, qué rico, eh. No, no, no. No, 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 no. Venga, me sacó. A la verga, güey. Qué? El video que me salió. Más. No, 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 no.